Los abogados debemos contribuir a la solución de los problemas sociales. En la universidad aprendemos a trabajar, anticipándonos y proponiendo soluciones a los problemas jurídicos individuales y colectivos, operando con solvencia, pertinencia, versatilidad y sentido propio. Logramos promover un efectivo acceso a la justicia a los ciudadanos. Estudiar cambia tu vida. Estudia Abogacía en la Universidad de la Cuenca del Plata.